¿Cómo se pudo haber enfrentado para que la gente que estuvo llegando haya sido atendida en otros términos? Aquí nos movemos un poco en el terreno de lo teórico. Siempre es fácil a posteriori corregir lo que hemos hecho mal, claro. Pero hay que tener en cuenta que la realidad se impone. La realidad nos indica que aprendemos de los errores. Yo pienso que las cosas se han hecho relativamente bien, pero no se han dejado de cometer algunos errores. En gran medida por la complejidad del problema, por la novedad del mismo y por la complejidad, si estamos hablando ahora de España, de España como país. España es un país complejo, con unos problemas ya previos al coronavirus que estaban ahí, que siguen estando, y gestionar todo eso no es fácil. Quizás lo que peor hemos hecho ha sido no aprender de los errores o de la experiencia que hemos ido viendo en otros países que han sufrido el problema con antelación a nosotros. Uno de ellos muy cercano era Italia, mucho más parecido que China a nivel social, pero bueno, pues yo creo que el confinamiento, a pesar de que yo inicialmente tenía mis dudas de si iba a ser eficaz o no, pero yo actualmente estoy convencido de que es una necesidad esencial para superar este problema. Hemos visto en otros países donde han sido un poquito más relajados en este tema, como ha sido, por ejemplo, Estados Unidos o como ha sido el Reino Unido, las consecuencias que ha tenido. Entonces todo eso y lo que ha pasado en otros países a mí me hace ver que el confinamiento es muy necesario. Que además el confinamiento se debe hacer bien y luego además hay otros temas adicionales que tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Como es a nivel social las consecuencias tan desastrosas que va a tener el confinamiento, a nivel social, a nivel laboral. Pues claro, conciliar todo es complicado, es muy complicado y hay que establecer prioridades. Claro, la primera prioridad es la vida, sin vida no hay nada, ¿no? No hay trabajo, no hay nada. Pero luego hay que tener en cuenta también que las consecuencias del confinamiento son muy graves. Entonces hay que conciliar todo y ver un poquito cómo ha actuado. Yo ya me da un poco de miedo meterme en ese terreno porque yo no soy profesional de ese área, yo soy profesional de la medicina y ahí sí puedo dar datos técnicos que pueden ser serios y consolidados. Lo que pretendemos con esta conversación que estamos teniendo, Daniel, es poder entregar elementos a la ciudadanía. Yo creo que lo que tú estás diciendo tiene mucha verdad en cuanto a que lo que estamos haciendo los ciudadanos de quedarnos en casa es lo mejor que podíamos haber hecho. O sea, hemos sido muy asertivos en ese aspecto. Creo yo que en un alto porcentaje los ciudadanos hemos sido lo suficientemente responsables. Yo creo que las personas están actuando en líneas generales con bastante responsabilidad, como tú muy bien acabas de señalar, y las medidas que se adopten, el hecho de que se adopten con seriedad y con rigor es lo que más va a facilitar que el problema se resuelva con el menor grado de pérdidas posible. Yo creo que si algo hemos aprendido de otros países y de nuestra propia experiencia es que las medidas que se tomen para evitar la transmisión del virus son esenciales, sobre todo en esta fase, y hasta que lleguemos a ese porcentaje de personas con defensas superior a un 65-70%, y no cabe ninguna duda que el hacer eso bien va a ser esencial junto con todas las demás medidas, como son la higiene, lavarse las manos, el evitar las situaciones de afortunamiento, el uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Como especialista en el área de la salud, ¿cómo ves cada una de las recomendaciones que se han ido dando a la ciudadanía para todas aquellas personas que han tenido que salir, ya sea por trabajo o porque simplemente uno va al supermercado? ¿Las medidas que se están tomando son las adecuadas? Yo en líneas generales creo que las medidas que se han adoptado son correctas, quizás a lo mejor ha sido un poquito tardío el confinamiento, nos podríamos haber anticipado una o dos semanas, hay algunos casos aislados de personas que se saltan ese confinamiento y que para eso están las autoridades de vigilancia, como es la policía, etcétera, para hacer que esos casos se reduzcan a todo lo que sea posible, pero yo creo que en líneas generales las medidas en España se están cumpliendo con un grado razonable de exigencia. Yo creo que todavía vamos a necesitar el confinamiento durante un tiempo determinado, no me atrevo a decir cuánto, también es cierto que el confinamiento absoluto y total no es viable, porque claro, para que, por ejemplo, los profesionales podamos trabajar, tiene que haber una serie de servicios que se proporcionen, pues empresas que fabriquen mascarillas, respiradores o material sanitario, tiene que haber empresas que produzcan productos alimenticios, hay una serie de servicios esenciales que tienen que funcionar, por lo tanto, un confinamiento total, que teóricamente sería ideal, es inviable desde el punto de vista práctico. Buscar el punto de equilibrio entre lo que se confina y lo que no, pues ahí es algo que hay que estudiarlo a fondo. Yo creo que en España, en líneas generales, se está haciendo bien. Es decir, el confinamiento se ha hecho para todo el Estado, todo el Estado español, quizás se ha hecho un poquito tarde, se podía haber hecho un poquito antes, y luego las demás medidas, yo creo que son razonables en los supermercados, por ejemplo, se está impidiendo que se masifiquen. Yo quizás sí que obligaría a que dentro de los supermercados la gente fuera con mascarilla, no así en la calle, porque si son calles poco transitadas, el riesgo de que haya una carga viral importante en el aire es muy bajo, pero sin embargo, si en los supermercados o en centros donde acceda gente que se han cerrado, pues sí a lo mejor recomendaría o obligaría que se fuera con mascarilla, del mismo modo que se obliga a que no haya una cercanía superior a dos metros, pero yo creo que en líneas generales en España, creo que en el momento actual se están haciendo las cosas relativamente bien, teniendo en cuenta que es un problema complejo y difícil de gestionar. ¿Cuál es la visión que tú tienes a día de hoy, con toda la experiencia que hemos vivido en estos 35 días, y vosotros en primera línea, desde otra perspectiva, esto se plantea de una manera de que la ciudadanía ya empiece a recibir buenas noticias o es que nos queremos adelantar a los hechos? Yo creo que hay que ser muy realistas, ahora mismo el problema todavía no está en un punto en el cual podamos relajarnos, con un número de muertos muy elevado, el porcentaje de población que presenta defensas yo creo que todavía no es conocido, entonces eso genera bastante incertidumbre en relación a las medidas que se deben adoptar y a la posible duración de este proceso en el que nos encontramos actualmente. Si dijéramos, mira, tenemos un porcentaje de población con defensas de este número determinado, pues ya podríamos decir, pues mira, nos queda todavía este periodo por estar trabajando, ¿no? Pero eso todavía no, creo que ahí se está realizando un estudio para determinar ese aspecto, con lo cual cuando tengamos esos datos ya podremos decir cosas más concretas, pero yo creo que en líneas generales en este momento estamos haciendo las cosas relativamente bien. Podríamos, ciudadanos, en este caso en Valencia y proyectados a España, podríamos pensar que tenemos que estar tranquilos. La palabra tranquilos es una palabra que puede interpretarse de muchos modos. Yo creo que sí, que podemos entender que estamos haciendo las cosas correctamente, lo cual no significa que no nos vaya a costar sacrificio. Ya se está costando el sacrificio y yo creo que todavía va a costar sacrificio durante un tiempo más. Este tiempo es el que todavía es una incertidumbre y esa incertidumbre es la que genera a su vez mayor sacrificio, porque cuando uno sabe que hay un problema pero sabe el tiempo que va a durar ese problema y ya puede de algún modo dimensionarlo, pero cuando existe esa incertidumbre hace que el problema sea aún mayor. Cuando yo utilizo la palabra tranquilo no estoy pensando en que tengamos la solución, estoy pensando más bien en que se va a mantener estable dentro de la gravedad que tenemos. Claro, hombre, ahora tenemos un factor nuevo que es el... Hemos pasado un grado de confinamiento en el cual solamente podían salir al exterior los servicios muy, muy esenciales y ahora hemos pasado a un grado de un cierto menor confinamiento. Es decir, ahora han empezado su actividad empresas que son también necesarias. No sé si estoy utilizando las palabras exactas, pero creo que se me está entendiendo. Entonces, esto puede dar lugar a un cierto rebrote. Ese riesgo existe y tenemos que ir viendo los datos que van apareciendo de nuevos contagiados, nuevos enfermos y de número de fallecimientos. Para poder responder a esa pregunta que tú me haces, yo creo que había que esperar todavía porque desde que se produce la nueva situación hasta que empiezan a aparecer nuevos enfermos pueden pasar algunos días o una o dos semanas. Entonces, tenemos que esperar una o dos semanas para ver qué consecuencias ha tenido en que el confinamiento haya cambiado de grado, por así decirlo. Pero yo en líneas generales y esto ya es quizás una opinión personal y subjetiva, creo, dudo que el problema se vaya a volver a desbordar. Porque yo creo que todos estamos muy concienciados y creo que estamos muy encima del problema. Entonces, puede que haya algún aspecto que se descontrole pero yo creo que vamos a darle rápida respuesta. Yo es un poco lo que siento y lo que creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!